Mañana el Señor nos va a hablar, entonces nuestros hijos también tienen que estar ahí pendientes a ver qué van a oír también. Porque también ellos, ellos también van a oír. Oye, si la ciencia comprueba, si la ciencia comprueba que dice que el niño desde que está en el vientre de su madre dice que ya oye, ya siente. Entonces, que también nuestros hijos aprendan a oír con temor y que haya reverencia. Gloria a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Gloria a Dios. Y a veces nos vamos al extremo. A veces nos vamos al extremo. Que Dios nos ayude. Venga, Señor. Alguien puede. Lo que va. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga de esta mañana. Gracias. Adiós. Gracias. Nosotros días comenzó a las 5 de la mañana. Seguimos. Siempre ya tenemos oración a las 5 de la mañana. Estamos en la noche. Y en eso se dena. Ayer regresamos. Mexicas. Tenemos que asistir una fiesta. Estamos recopiando. y como las 7 nos vamos a preparar las venidas para acá y aquí en la estrada de Cate un reyla de las campañas de Toro, de los espectáculos, duramos unos 15 minutos allí esperando y después de que llegamos a la hora que llegamos, por aquí estamos, amén, gracias al Señor gracias al Señor, amén y con la ayuda de Dios vamos a seguir acá, amén, gracias al Señor espero que tengan esta visión de hacer algo aquí, aquí en la rumorosa, amén yo pensaba que iba a estar más frío pero no, está agradable, gracias al Señor muy bien, poquete de pie, vamos, vamos a orar, vamos a pedir la luz del Señor que el Señor nos puede orgullar, ven, ven, oh Padre celestial, es tu nombre todo poderoso, tenemos delante de ti tenemos delante de ti pidiendo tu unción tu sabiduría tu entendimiento tu nombre todopoderoso del Señor Señor Jesús gracias por mis hermanos que hicieron esfuerzo venir aquí a la remorosa y tener una visión para hacer un tapamento aquí en este área y ayúdame ayudarlos y ayúdame otros que pueden tener la visión y ayudar mis hermanos Pablo para que podamos cumplir su visión su meta su propósito su nombre todopoderoso del Señor Jesús gracias dice la honra la gloria para el tiempo en el nombre del Señor en el nombre del Señor así parados abre su biblia abre seguro de crónicas aleluya 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 dios y como salomón acabo de orar el fuego el fuego el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria del Señor enchono la tierra y no podía entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor había enchado la casa del Señor y como vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa cayeron en tierra sobre sus rostros en el pavamento y adoraron y confesaron al Señor y diciendo que es bueno que su misicordia es para siempre buen tomás su lugar amén aleluya en esta mañana quiero concibir lo que es la gloria del Señor aleluya que es la gloria del Señor que es lo que tanto se habla de la gloria del Señor tres veces se habla de la gloria del Señor la gloria del Señor le doy un saludo del pastor Efraín Laverde de Cero y gracias a Dios que podemos apoyar este proyecto no quise dar la cantidad que demos pero mi esposa dijo para para que el pueblo pueda saber que se está invirtiendo aquí y para provocar otros para ayudarlos amén gloria a Dios la congregación en su ahorro mandó mil dólares y también la congregación de Salinas por medio de nosotros mandó mil dólares y pido que el Señor me dé gracia y para poner la carga en otros otros pastores para que puedan hacer un buen santuario amén y pues el pueblo de Oaxaca allí si miras Cuslahuaca yo me acuerdo cuando la primera vez que llegué a Cuslahuaca el edificio el santuario está muy sencillo pero los que han ido a Cuslahuaca últimamente hay un buen santuario en Cuslahuaca y está entre los cerros Cuslahuaca está entre el Juan de León entre el Juan de León está ahí está en Cuslahuaca y los hermanos con la ayuda de los compañeros de la de han hecho un buen santuario cuando han estado últimamente ahí estaba mirando ahí en la YouTube la la video la enseñanza que estaban publicando la semana pasada y miraban el santuario para estar bien bien acomodado acabaron este templecito este temple sote caben cuatro mil personas ahí pero comenzó sencillo así como aquí comenzó sencillo pero dice la fe comienza con las obras comienza a poner su primer pie adelante comienza a hacer hacer la el trabajo y es donde el señor comienza a ayudar pero quiere que nosotros así como Pedro salió del barco es imposible para una persona camina sobre el agua quizás Pedro fue el único ser humano que caminó sobre el agua aparte del señor jesucristo para el señor jesucristo era Dios manifestado en carne era Emmanuel Dios para nosotros pero Pedro le dijo señor si eres tú llámame y el señor le dijo ven y tuvo que tener valor para caminar quizás Pedro pensó si me hundo voy a nadar al señor porque Pedro era un pescador pero dice la historia que Pedro comenzó caminar sobre el agua algo imposible humanamente imposible quizás miras las cosas aquí pero comienzas a tener visión imaginación un santuario una una capilla donde en lo futuro vamos a poder sentir la gloria de Dios amén 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 pero que es la gloria de Dios que es la gloria de apocalipsis capítulo 21 verso 11 que es la gloria de que queremos contestar esta esta pregunta que es la gloria de Dios dice teniendo la gloria de Dios y su luz era semejante a una piedra precios que que es la gloria de Dios su luz luz es grande cielo amén verso 23 y la ciudad no tenía necesidad de sol ni la luna para que resplandezca en ella porque la gloria de Dios la iluminaba y el cordero es su luz entonces la luz de Dios el resplandor de Dios es la gloria de Dios amén por eso tanto se habla la luz de Dios la luz de Dios la luz de Dios el corintio dice que que Moisés descendió de cielo perdón 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 descendió de la montaña del cerro descendió en la estar en la presencia del Señor y su cara resplandecía como porque estaba en la presencia de Dios en la presencia de la luz de Dios en el poder de Dios si miras si miras el sol aún ni puedes mirar el sol directamente porque te te ciega no lo puedes estar tan resplandecido imagínate imagínate en lo futuro cuando ya el Señor viene por nosotros no te vamos a tener necesidad de una sol natural una luz natural porque él va a ser la luz él va a ser el respaldo y él es el respaldo y es la luz el sol es como una bola de gases que quema para darnos luz y nosotros lo tenemos como a veces lo tenemos por el sol el sol y nos da la luz pero todo el combustible se lleva para que el sol nunca se apague nosotros lo tomamos como disfrutamos pero nunca analizamos lo que se lleva es una bola de fuego para sol para que nosotros tengamos luz bueno el señor no va a necesitar todo es combustible que él va a ser la luz él va a ser el cordero es su luz amén 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 promedios de Juan capítulo uno verso cinco y este es el mensaje que oímos de él que os anunciemos que Dios es luz y en él no hay tiniebla nunca vamos a poder experimentar la oscuridad tiniebla cuando ya llegamos bueno señor pero él nunca está en tiniebla nunca 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 nosotros experimentamos la noche es para descansar y no hay luz y nos podemos relajar y dale gracias al señor por la por la oscuridad las tinieblas podemos descansar imagínate que esa luz todo el tiempo cuánto cuántos han tratado de dormir durante el día cuando trabajan de noche pero no es lo mismo no es lo mismo porque hay algo especial de la tiniebla para poder descansar para el cuerpo poder descansar pero en Dios nunca hay tiniebla no nosotros ahorita no podemos imaginar nunca hay tiniebla siempre hay luz y la luz esa luz es es la gloria de Dios salvo ciento cuatro verso dos dice y ese cubre de luz como de vestidura ese cubre de luz como de vestidura cubre Adán y Eva estaban sin rupa con cual fue la pierna de Adán y Eva era la luz que les espantía que les cubría la luz que era su cubierta y el señor dice el que se cubre como debis emana él es como sol cuando cuando Esteban miró al cielo en Hechos capítulo 7 verso 54 mas él lleno de espíritus puso los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a jesús en pie a la diestra de dios puede decir ah ahí está él está en la diestra acuérdese dios es espíritu y es necesario que les adoran le adoran el espíritu en verdad dios es espíritu no tiene principio no tiene fin dios es luz amén amén y la gloria de dios la diestra de dios el poder de dios es la luz de dios el poder de dios entonces lo que miró Esteban era la resplandosa así como este capítulo 20 cuando Pablo estaba testificando cuando un resplandor dice más fuerte que el sol imagínate un sol una luz más fuerte del sol entonces la gloria del señor es el resplandor es la luz de dios pero esa luz de dios se puede transmitir así como fue transmitido a moisés cuando él subió al monte senai él se conectó él se enchufó espiritualmente no se listaba cables no necesitaba cables de electricidad esto como una fusina en el ámbrico se enchufa se carga y ya después puede usar sin tener cable de luz y moisés se conectó con ese el ese luz esa generador espiritual que lo llenó de luz si moisés siendo un hombre podía resplandecer el señor le enseñó que podía resplandecer con una luz espiritual también podemos pedimos que un día de esto en esta montaña en la remorosa podemos se puede defender la gloria en la luz de dios el poder de dios para poder sentir la presencia del señor así como comenzó el segundo de crónicas capítulo 7 no podían ministrar porque la gloria de dios estaba tan fuerte miraban la luz de dios el resplandor el resplandor de dios porque dios es luz su naturaleza es luz gloria a dios y el señor le dijo a los discípulos vayan al pocento alto y esperan la promesa y fueron a esperar la promesa y el señor no les dijo que le iban a esperar no más diez días pero ellos fueron obedientes ellos no regresaron pedro juan jacob andrés no regresaron a siete pescadores de peces obedecieron y fueron esperar la promesa y con los otros ocho fueron esperar la promesa y estos capítulos dos verso uno y cuando cuando el tiempo de pentecostés la fiesta de pentecostés se cumplió descendió un viento entró un ponte y fueron llenos del poder que un candelero estaba en cada uno como una vela un candelero y un llamo de fuego estaba cada uno de ellos algo maravilloso algo tremendo hijo de dios lo miramos lo lo leemos para cómo poder recibir esa luz que esa vela que estaba arriba de su cabeza y no se consumía no se quemaba su pelito su cabello algo tremendo algo tremendo bueno que encendió esas velas que encendió ese candelero arriba de esos 120 el poder de dios la luz de dios dijo hechos 1 8 y recibiréis poder recibir poder poder fuerte poder que lo llenaba con ese poder que estaba tan estaba tan fuerte que parecía que como estaban como borrachos en una forma del poder de dios estaba tan tremendo tan tremendo y yo me acuerdo que no mil como septiembre de mil doscientos ochenta siete primer campamento que yo estaba el señor nos movió en el julio siete ochenta siete 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 ochenta siete y dos meses después nos invitaron al campamento administrar el campamento y me tocó un tema y recibí un momento y el pastor Efraín va a ver señores de que este día siguió el tema poder de la mente vos han mirado ese video el poder de la mente dos tres los demás búscalo búscalo ese video poder de la mente es tremendo es tremendo es tremendo señor poder de la mente puedes tener poder de la mente tener tener visión aquí que se va a construir imagínate comienza a imaginar un buen santuario poder de la mente en visión amén me están entendiendo yo recuerdo que ministró dos horas y cayó la presencia del señor tan tremendo tan tormento tormento no más el campamento el 87 y otro campamento en 97 hay cap que no 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 caí y caí el poder estar tormento el pastor y fue el señor cuando ya comenzó orar y dijo en el nombre del Señor Jesucristo y movió extendió sus manos así, así, movió así no estoy exagerando así como movió sus manos, todos comenzaron cayendo toda la conversión cayó cayó el poder de Dios tan tremendo tan tremendo porque que cayeron todos el poder de Dios cuando entras cuando entras a la energía de Dios al poder de Dios hace hace cosas tremendas 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 y que siguió orando al pastor y una vez más y no, esto fue esto no fue proclamado no fue planeado fue el poder de Dios yo miré el poder de Dios en una forma muy tremenda mi esposa y yo y los testigos pueden preguntar hermano a Dani y una vez más levantó su mano pastor pastor y el nombre del Señor es Cristo y una vez más cayeron todos que no formó muy tormento muy tormento Dios el poder de Dios es real la luz de Dios es real préstate llénate por el poder de Dios llénate con la luz de Dios llénate con la gloria de Dios llénate imagínate los apóstoles cuando estaban ministrando caían los caían los la gente los 808 así parecían borrachos el poder de Dios estaba tan tremendo hijo de Dios la luz de Dios el poder de Dios es algo tremendo aleluya aleluya es aleluya dos mil uno no nuestro primer viaje a Israel estoy diciendo esto con Dios creo que yo merezco ministrar no nomás estoy dando testimonio que experiencias que hemos tenido para que puede crear fe en ti que el está en la el poder de Dios es real gloria 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 a Dios da un aplauso al Señor Jesucristo gloria gloria a Dios gloria de segunda semana en Jerusalén era un jueves la mañana nos nos tocó ir al porcento alto éramos como 40 42 44 hijos de Dios diferentes naciones y lenguas y el guía era un guía nominal era un guía que no estaba leyendo la historia pero no tenía nada de nada de sabroso le faltaba chile jalapeño en su qué le gusta chile jalapeño en su comida no te gusta el chile jalapeño no más los mexicanos les gusta chile jalapeño los centroamericanos no cuántos saben eso ni en Guatemala ni en Salvador ni en Agua Honduras ellos no comen chile jalapeño no más los mexicanos y le faltaba chile chile jalapeño en su enseñanza no tenía nada de sabroso nada de pecado bueno nos contó la historia nos dijo le doy cinco minutos para meditar y luego vamos a seguir en siguiente estación y la posota alto está como alto o el sur Fuera del Poder Que Está alrededor de Jerusalén Al sur Como aquí Onde está la piedra Esa piedra Está Arriba de este cerrito Como esta Pestaña de lejos Y Comenzamos a meditar Y cayó en la presencia Del Señor tan tremendo En menos de cinco minutos Todos comenzaron A glorificar al Señor En cinco minutos Y en diez minutos Todos comenzaron a hablar Muchos comenzaron a hablar En lejos angélicos Cayó el poder de Dios Nomás Dio cinco minutos Pasaron diez minutos Quince minutos Veinte minutos Veinticinco minutos Treinta minutos Ya el guía Ya estaba Desesperado Vámonos 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 Cuando entras En la gloria Del Señor Cuando entras En el poder De Dios No te quieres Separar No quieres Separarte Del poder De Dios No quieres Así como Cuando el Señor Llevó Que privilegio Tan tremendo Que tuvo Pedro Juan Y Jacob ¿Dónde estaban Los otros nueve? No sabemos Pero Dios El Señor Nomás Llevó Dres Y cuando Fíjense Hijo de Dios Analiza esto Pedro Juan Y Jacob Fueron Los Los Disípulos Más cercanos Al Señor Siempre Quieres estar cerca Del Señor Y Dios Cuando Si quieres Mirar La gloria De Dios Acércate A Dios Busca a Dios Acércate A Dios Dios Llevó Tres Para mirar Algo Glorioso Algo Maravilloso Estaban Estaban Se subieron Al monte Monte De Transfiguración Y Dice la historia Que Los Tres Se Entormicieron Y Luego De repente Abrieron Sus Ojos Miró El Señor Ahora Con Su Velo De Carne Velo De Carne Quitado Y Miraron El Señor El Rey De Gloria Respanesciente Como Son Fuerte Fuerte Estos Tres Apóstoles Miraron La Gloria Del Señor Miraron El Poder De Dios Porque Estaban Cerca Caminaron Cerca Cuanto Quieren Mirar La Gloria Del Señor No Más Unos Cuantos Cuantos Quieren Mirar La Gloria Del Señor Cuantos Quieren Mirar La Gloria Acércate 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 A Él Así Como Pedro Juan Jacobo Se Acercaron Caminaron Cerca De Él Y Miraron La Gloria De Dios Y Pedro El Atrevido Dijo Señor Queremos Hacer Tres Pabellones Queremos Que Su Gloria Se Quede Aquí Porque Cuando Entras Hijo Cuando Entras A La Gloria Cuando Entras El Poder Dios Cuando Entras La Presencia Del Señor No Quiere Separarte Aleluya Aleluya Dios ¿Sabes Cuando Que Nos Queremos Rápidamente Levantarnos De La Oración Porque Cuando No Hay Conexión Pero Cuando Te Conectas Te Enchufas El Poder De Dios No Necesita Cable No Necesita Electricidad Natural Hay El Poder Espiritual Cuando Te Conectas Con El Poder De Dios Conectas Con El Energía De Dios El Combustible De Dios Wow Te Quieres Quedar En La Presencia De Dios Aleluya 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 Nadie 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 No Quieres que Para Quieres que Pare El Tiempo Hijo De Dios Cuando Entras A La Gloria Cuando Entras En Poder De Dios Pedro No Quería Quería Detener La Gloria Del Señor Quería Detener Hacer Los Pabillones Ahora Tenga Visión De Dios Tenga Quieres Hacer Un Pabillón Grande Para Que El Poder De Dios Pueda Descender Sobre Este Cerro Aquí En La Rued Morosa Dar Un Aplauso Al Señor Jesucristo Gloria Hijo De Dios El Poder De Dios Es Viral Amigo De Dios Y Sabe Que Que Paso Cuando Estamos De Aposento Esto Aquí Nos Tuvo Que Sacar Del Brazo Nos Tuvo Que Sacar Para Fuera Porque Venía Otro Grupo Porque Cuando Estás En Poder De Dios No Te Quiere Separar No Quiere Separarse De La Gloria De Dios El Poder De Dios Cultivalo Búscalo Y Te Garantizo Que No Vas A Querer Separar Te De Esa Presencia Tan Hermosa Imagínate En el Segundo de Crónicas Capítulo Siete Miraron La Gloria De La Luz De Dios Del Juego De Dios Que Consumió El Juego El Sacrificio Víctimas Hijos Hijos Esta Cosa De La Gloria Del Señor Es Miel Nomás Tienen Que Continuar Buscar Buscar Aleluya Gloria A Dios Vamos A Esa Es Capítulo Seis Verso Tres Esa 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 Capítulo Seis Verso Tres Y El Uno Al Otro Daban Voces Diciendo Santo 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 El Señor De Los Ejércitos Toda La Tierra Está Llena De Es Súper Oye Me Traje Mi Hoja Para Leer La Escritura Porque Yo Me 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 Daba Que Iba Tiene Problema Con El Viento Se me ha ocurrido este sentamiento ¿Por qué dice santo, santo, santo? Los que son, los que tienen educación en gramática Saben que hay tres estados de la palabra Hay el normal Hay uno que magnifica la palabra un poquito más Y luego el como la palabra preciosísima La palabra preciosísima es una palabra superlativa ¿Cuántos saben eso? La palabra ¿Cuántos saben eso? Porque tienen educación en gramática Hay tres estados en la gramática Y la preciosísima, grandísima, preciosísima Tres estados De que están diciendo la misma palabra Entonces hay tres estados De santo, santísimo Y el máximo santísimo Santo, santo, santo Que cubre todo El máximo Gloria a Dios Los tres palabras Los tres estados de la gramática El último es superlativa Es lo máximo Preciosísima Grandísimo Y el Señor está diciendo Es grandísimo El máximo Amén Aleluya Y el poder de Dios Es ahí es mi lado La gloria de Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Pero en la gloria de Dios Fíjense bien El trono de Dios Estaba Y está ahorita Mientras estamos aquí Hay En el mundo Celestial Esto es lo que miramos El primer cielo El segundo cielo Es donde está esa luna Si lo miramos Si miramos Esa luna Ahorita hay La luna Está en el segundo cielo Si miras la luna Míralo Allá Está en el segundo El segundo Cielo El tercer cielo Es donde está el Señor Y el tercer cielo Hay En el trono De Dios En la luz De Dios Y la gloria De Dios Hay ángeles Hay querubines Hay serufines Y hay Y hay Ángeles Y los serufines Son Ángeles En sentido De fuego Totalmente Los serufines Son cuerpos Luminantes De fuego Que están Alrededor Del trono Que están diciendo Santo 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 Aleluya El Señor De los ejércitos Gloria a Dios Gloria a Dios Tocaban Santo 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 El Señor De los ejércitos Santo 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 Aleluya El Señor Lleno El Señor De los ejércitos No caban Esos Esos Llamas De fuego Alrededor Del trono Es la luz De Dios El resplandor De Dios Que ahorita Están allí Aleluya Aleluya Allí Adorando al Señor Gloria a Dios Por eso dice Dios es el Espíritu Y es necesario Que le adoran Le adoran El Espíritu En verdad Pero cuando entran A la presencia Del Señor Entra al poder De Dios Entra a una gloria Al poder Un lugar De poder Lugar De energía Que no necesita Poder Natural Porque hay Poder Espiritual Él puede Por eso Dice En Hebreos 4 16 Lleguémonos Confiadamente Aleluya Al trono De la gracia ¿Qué entramos? ¿Qué entramos? ¿Qué clase De trono Entramos? ¿Qué clase De trono Entramos? ¿Qué clase De trono Nos alleguemos Y lleguemos Después Confiadamente Aleluya ¿Qué clase De ¿Qué clase De trono Vamos delante De De Él Podemos Entrar Al trono De gracia Apocalipsis Capítulo 5 Dice En el trono Llegué En el trono De Dios Hay relámpagos Fuegos Hay electricidad Hay poder Mucha gloria Mucha luz Mucha energía Así como experimentamos Ahí Ahí El capamento Ahí Con el pastor Efraín Va a ver Señor Poder de Dios Tremenda Y también El 97 Igual Tremendo Acá Acá El poder De Dios Aleluya Yo recuerdo Que en el 2005 El segundo Campamento Que el Pastor Efraín Tercero Estaba Encargado Del campamento Cayó el poder Tan fuerte Estaba ministrando Y atrás De nosotros Una hermana Grito En una forma Muy tremenda Y era como Poner Fuego A un Un día A una Pólvora Explotó Y el pastor Efraín Tercero No pudo Acabar El mensaje Porque todos Comenzaron Comenzaron Cuando Ella Grito La hermana Grito Yo recuerdo La hermana El nombre De esta hermana Y la hermana Susana Grito De una forma Muy tremenda Y luego Otro Comenzaron Gritar Y luego Corrieron Al altar Y duramos De las nueve De la noche Hasta las dos De la madrugada Clamando Clamando Jorando Hijo de Dios Este cuerpo No aguanta El poder De Dios Saco Miraba Yo miraba Que los Los hermanos Se caían Bajo El poder De Dios Hijo de Dios Allí Esa Capítulo 6 Verso 3 Los ángeles Los ángeles Ángeles Cero fines Están alrededor De los tronos Que están diciendo Santo 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 El Señor En la tierra Y está lleno De su gloria Que el Señor Llena este Escapamento Este terreno De su gloria ¿Cuánto quieren esto? ¿Cuánto quieren esto? Llena este Este terreno Llena de gloria Si se puede Nomás Conéctate 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 El poder De Dios No más Estoy dando Testimonios De lo que Mis experiencias Mis conexiones Con el Conectarme He conectado Con el Señor Estoy lleno De fallos De fallos Yo amo Al Señor Aleluya Estaba dispuesto Estuve dispuesto A cambiar Un Bautismo Hoy me tocaba Un bautismo En agua Con un candidato Bueno Quería estar aquí Con ustedes Aleluya Y este es el mensaje Que el Señor Les quiere poner En su mente Que la gloria Del Señor Desciende Sobre Esta Aleluya Aleluya Créeme Cuanto Has robado La gloria De Dios Pedro Juan Jacobo Pedro Dijo No Hacemos Tres Padayones Porque no queremos No queremos Separarnos De tu gloria De tu presencia Aleluya Cuando sientes La plurión El poder De Dios Es de la gloria Del Señor No te quedes Separado Hijo de Dios La presencia Del Señor Es hermosa Es hermosa Durante La confraternidad Yo batallé Mucho 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 En el En el Mensaje Una guerra Tremenda Bueno Ministré El mensaje Allí Con Mexicali Atallé Mucho Mi boca Se me pegaba Mi palabra Atallé Atallé Vale la pena Buscar Lucha Vale la pena Luchar Porque la recompensa Cuando buscas Al Señor Cuando entras En la presencia Del Señor Cuando sientes La gloria De Dios Cuando Salomón Ya Construyó Ese Templo Una chulada Algo hermoso Cayó El poder De Dios Se llevó Trabajo Esfuerzo Para Hacer Construir Ese templo Al final Dios El fuego De Dios La gloria Del Señor Descendió Sobre sus víctimas El sacrificio Quizás Van a Hacer Sacrificio Aquí Se van Se van a Quemar Con el sol Van a Tener Su lucha Para Hacer Su visión Su visión Que se Realiza De lo Que Se Comenzó Realmente Se Completa Que No se Queda A Medio Que Su Visión Se Queda Se Cumple Muchos Tienen Visión De Dios Que Se Va Hacer Algo Aquí Unidos 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 Es Cuando Se Puede Hacer Unidos Dios Hace Cosas Grandes En Grupos Pequeños Muchos Saben Dios Hace Cosas Grandes Siempre Como Como David Cosas Pequeñas Dios Usa Para Hacer Grandes Cosas Con Este Grupo Pequeño Dios Puede Hacer Grandes Cosas Amén 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 Dios Vamos Vamos El Último Aleluya Apocalipsis Capitulo 22 De Padre Cuidado Todos Agregamos Estamos orgullositos, pero tenemos que cuidarlos. Fue esto de pie. Dice, y ahí no habrá más noche, ni tenía necesidad de lámpara. Ni de luz el sol, porque el Señor Dios los alumbrará. No se va a desalumbrar en el sol. Y es el sol, el pequeño, orado a la luz y la gloria de Dios. Amén. No se va a necesitar eso. Pero Dios mismo es luz. Porque el Señor Dios lo alumbrará y reinará por siempre jamás. Que el Señor lumbre, lumbre su luz aquí. Su luz espiritual. Para que se pueda sentir la presencia, que la gloria del Señor se puede emanar de este lugar. ¿Cuántos quieren eso? Sí, Amén. Levanten sus manos. ¿Cuántos quieren eso? No se va a necesitar el sol, no se va a necesitar, no se va a necesitar, no se va a necesitar. ¿Cuántos están sintiendo erupción de Dios? Aquí en sí, sin un pabellón, sin sombra, ¿Cuántos están sintiendo la gloria de Dios? Acérquense, aquí, no más no bloqueen la cámara, vengan todos, mueven la silla, y, sin un pabellón, 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 Gloria a usted, Padre, que me ha dicho Dios. Gloria a su bendito nombre, Padre. ¿Sabes qué? En su oportunidad, todavía estoy saboteando en la experiencia que tuvimos. Se sintió una gloria, una presencia muy bonita. Él ha tenido muchas de sus oportunidades, pero en este último de octubre, el último de octubre, se sintió una presencia muy bonita, muy bonita. ¿Dónde está? En mi portafolio, Andrés... ¡Glorerios! ¡Glorerios! ¡Madre Celestial! ¡Madre! 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 ¡Namá! Por tu gracia y por tu misericordia 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 Señor, usted ponga a los padres santos, Señor Jesucristo en su nombre, en su nombre, mi Señor, el trabajo no es de nosotros. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. 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 Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor Jesús. 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 Yo te agradezco. En el nombre del Señor Jesús. Gracias. Gracias. Que las palabras. No me alcanzan. 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 en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para que el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Santo Espíritu muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Santo Espíritu muévete en mí el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí muévete en mí muévete en mí santo Espíritu muévete en mí muévete en mí muévete en mí muévete en mí roca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí muévete en mí santo Espíritu muévete en mí y a determinado espíritu y a determinado espíritu y a determinado espíritu Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Oh, oh, oh y a la amante de tu Señor Oh, oh, oh Gracias Señor Señor Gracias por su misericordia Señor Canta agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Debemos, el Señor, siempre que nos pide agradecidos, debemos de tener esa actitud agradecida que nosotros no merecemos. Por la gracia del Señor, somos salvos. En agradecimiento servimos al Señor. Entendiéndonos que no merecemos. Yo reconozco, yo sé, sin duda, que yo no merezco. Pero por su gracia y su gran misericordia, aquí estamos. ¡Aleluya! Y usted está aquí por su gran gracia y su misericordia. ¡Un aplauso al Señor Jesucristo! ¡Aleluya! 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 A meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama, turbado de emoción Nuestro encuentro palabras, con que expresar mi Cristo El agradecimiento, de mi alma para ti Cambiaste tu mi vida, me diste esperanza Desde aquel momento, mi alma recibió Un gozo tan sublime que al paso de los años Ha sido cual la fuente de mi alma Agradecimiento, hay en mi corazón Canto de alegría, elevo conmigo Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor Las veces que la prueba, has puesto en mi camino En vez de ser derrota, han sido bendición Pues ni por un instante, tú me has dejado solo Y así su santa mano Ha sido mi sostén Permite que mi vida, yo ponga por servirte Que dentro de mi alma, presente siempre esté Gracias Señor Sus múltiples favores Sus múltiples favores Y tus misericordias Y aún sin merecerla, has venido para mí Sus múltiples favores Gracias Señor Agradecimiento, hay en mi corazón Canto de alegría, elevo conmigo Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor Agradecimiento, hay en mi corazón Agradecimiento, hay en mi corazón Canto de alegría, elevo conmigo Canto de alegría, elevo conmigo Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, hay en mi corazón Sí Señor Y gracias Señor Si quisiera que fuéramos a otra esquina Para que miren hasta donde el Señor nos ha dado Entonces vamos todos y allá nos vamos a la expediente Bueno, déjame cortar la... Sí Déjame cortar la... Sí La permisión Sí 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 Aleluya Quiero... Compartir la bendición en el video Pero hay... Pero hay... Pero hay... Este... 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 Seguro parte de la gloria de Dios Entonces... La bendición... Todavía no voy a dar la bendición Pero... Dice... Que te bendiga... Te guarde... Te guarde... Haga resplandecer... 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 Y gloria de Dios Así... Y hay de ti... Y hay de ti mismo... Entonces... Dice... El Señor... Alce... La palabra... Alce... El río... Dice... Nasda... Nasda... Dica... Elevar... En la bendición... El Señor... Te dice... Que... Quiero... Elevar... Así... Como... Elevó... Pues... Es... A su presencia... El Señor... Alce... Alce... Eleva... Entra a su gloria... Entra a su presencia... Para que la gloria... De Dios... Pueda resplandecer... En tu cara... En tu vida... ¿Cuánto quieren eso? Amén... ¿Cuánto quieren eso? Eso es lo que significa... Alce... Así... Que te eleves... Entra a la presencia... De Dios... Gloria a Dios... Que miras... Buscas... Buscas... Buscar... Buscar la presencia... Buscar al Señor... En la presencia... De su cara... Alce... A ti... Sus rostros... Entra a su presencia... Y ponga en paz... En hebreo... Llevar... 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 Ajen... Bredes... 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 Yae... Adonai... Pana... Aleha... Venu... Neha... Echa... Adonai... Pana... Aleha... Leha... Shalom... El Señor... Te bendiga... Y... Te guarde... Haga resplandecer... El Señor... Su rostro... Sobre ti... Y halle de ti... Misericordia... El Señor... Alce... A ti... Su rostro... Y ponga... En ti... Paz... En nombre... Del Señor... Jesucristo... En hebreo... Es... Vashem... Yahshua... Amashiach... Adonai... Y lo creemos... Digan... Amén... 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 A ver... Vamos a ir... Allá... A la esquina... A la esquina... A la esquina... Gracias... Ih fin...